La Paz también ha registrado un caso de feminicidio. 51 casos son los registrados hasta la fecha. Sábado asumimos conocimiento de una joven desaparecida donde la División de Trata y Tráfico de Personas de la Félix C de la Zona Sur obtiene la fotografía y empezamos a hacer la publicación como persona desaparecida. La misma era una joven que tenía 18 años que ha sido circulada por todas las redes sociales. La policía aprendió a un menor de 16 años aparentemente de haber terminado con la vida de su pareja quien estaba deportada como desaparecida. De acuerdo con el informe policial, la joven fue reportada como desaparecida el pasado viernes. Sin embargo, el pasado domingo fue hallada sin vida en la zona de Achumani, cerca de la casa del agresor. Y logramos el arresto en primera instancia de un joven de 16 años, el mismo que es trasladado a las dependencias de la Félix C de la Zona Sur y en horas de la noche donde se les decepciona la declaración conjuntamente a la fiscal y se toma algunas muestras que tenía esa persona en su cuerpo que parecían que eran golpes, que eran moretes, que eran hematomas en diferentes partes. La autopsia legal reveló que la víctima de feminicidio falleció a causa de un traumatismo cráneo encefálico expuesto. El adolescente será imputado y derivado ante un juez por el delito de feminicidio. En el interior del mismo empezamos a colectar su sopa, en el cual se encuentran evidencias de sangre, los zapatos, como bien decía el coronel Segada, a cargo del personal del ITCUP y posteriormente después de una entrevista que se realiza a ese menor, el mismo confiesa haber dado fin con la vida de esta joven de 18 años. En aproximadamente 24 horas la policía investiga cuatro feminicidios registrados en Tarija, Oruro, La Paz y Cochabamba. Con estos últimos casos la cifra supera los 50 hechos donde vidas de mujeres fueron cegadas. De los más de 50 casos se dictaron nueve sentencias. La mayoría de los autores confesaron el hecho acogiéndose a juicio abreviado. Y un nivel mucho más profundo que hoy en día tenemos es el nivel de crueldad, que ya implica este abuso planificado, sistemático, pero además con el deseo de satisfacción, de placer personal. Algo que llama la atención es que durante los últimos hechos registrados, las víctimas fueron atacadas con armas punzocortantes, otras fueron golpeadas brutalmente en la cabeza provocándoles traumatismos encefalocranales. Esta violencia que pasa por empujones, jalones, pellizcones, sacudones, y que va aumentando hasta dejar moretones, hasta dejar fracturas, hasta que la persona siente que ya no existe, no vale para la existencia. En el 90% de estos hechos, el victimario formó parte del entorno íntimo, el esposo, concubino o enamorado de la víctima. La ley 1173 de abreviación procesal penal, que tiene como mandato iniciar en septiembre ya su implementación, busca disminuir más bien los tiempos procesales, ser más efectiva, que haya una respuesta más efectiva de la justicia y de las familias. Según datos de ONU Mujeres en el país, Bolivia es uno de los países latinoamericanos con las tasas más altas de feminicidios. La gestión pasada se registraron 109 feminicidios. Se debe tomar en cuenta que mucho antes de que se registran feminicidios, la mujer sufrió golpes, gritos, empujones. La violencia sufrida no solamente es física, sino psicológica. Si usted es víctima de violencia, no calle y denuncie 814-03-48.